Es que hambre, ahorita deja en la casita, pero ya al final viene un postre, un postre especial. Un postre, un postre, un postre, un postre, yo, y de unos postres así, ricos, de tres leches, mira, yo así querida, yo no comí. Leche, la. Ay, yo pensé que la pava era la que venía, pero no, 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 no. Que le vaya bien. Yo el pipí no saqué. Ah, salud, le dije. Para mí la favorita. ¿Dónde vamos? A comprar pan, vamos. Por aquí. ¿Dónde la pava? No recuerdo cuando estaba ya en chiquita, mi papá siguió a eso. Sí, de verdad, yo me acuerdo que Nano. Sí, Nano también. Sí, Nano también, sugar. ¿Me lo acuerdas cuando... Yo vi de un video donde la cuaquira, sí, delgadita. Y yo llevaba a Jonathan, mira aquí, sigamos la banca, lo dije. No, y decía la cuaquira, y pues, y decía, ¿cómo llama usted? Esperanza meía edazo. Así no hablaba yo. Bien, así hablaba, en el video así sale. Muy bien, no la ha visto, pues. Mira, pero yo me acuerdo. Pero sí, a mí me acuerdo cuando yo y mi papi iban a hacer de eso, a estos adobos. Sabe con la casa de la otra. A ver, mejor. Es mejor. Ajá. Ah, pues, espérame. Ah, pues bótela, o te la entorno. No, no. No, gracias. Yo voy a hacer una de adobes. Mi Laura es más bonita. Es más fresco. Qué fresco, qué fresco es aquí. Y yo. Es la que fría. ¿Verdad, niña Laura, que mejor hacer una de esas casas porque es fresco, va? Ajá, pues bótela suya. Niña Laura. No, pues, yo. Niña Laura. Listo. Yo voy a una de plástico. ¿Qué? Niña Laura. Yo una de hierro. Yo una de piedra. Habla una por una, muchachos. Bien, a tenerlo. Hacer un día fresco se siente aquí. Sí, 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 sí. Y tú ya las he comido, son demasiadas buenas. Pruebelas, ya va a ver. X. ¿Qué se come? Yo sé. No, yo no como esto. La semillita. De la casa vengo ahorita. La semillita. Venimos de la calle. Es la semillita ácida. Esa semillita. Quiere a uno usted. Dame a uno. Esa semillita. No, solo la chupa. Esa cosa creo que comí. Son un poquito ácida. Son dulcitas. Una pregunta. Esto dice que se chupa. Yo me lo comí. ¿Cómo se llaman esas cosas? Se comen. Le dicen tapaculo, le dicen. Así. ¿Por qué? Este, le estapan, dicen. Yo no sé. No, así se llama, dicen. Así se llama. Sí son ricas. Yo lo que les decía se llama. Yo no le siento el sabor. Solo tapa, hay que decirle. Se llama... Solo tapa. Son como... Son como... Son como así, mira. Son como ligositas. Cuando los muerde, ¿verdad? Yo no le doy el sabor. Ni yo. Dulcitas. Pero es que yo esto... ¿Qué le halla sabor a esta cosita? Está ligoso. Está ligoso. Es ligosito. Yo, de verdad, es nada de mentira. Primera vez de que lo estoy probando. Yo igual. Yo igual. Yo igual. Yo igual. ¿Quién tiene que comer? Muy peligroso lo que hemos de haber comido. Así ve. Así ve. ¿Qué le pasó? Ay, no. Ahí está el palo. Ah. No, nada, no, no, nada. Mmm. Ahí está el palo. Ahí está el palo. Ahí está el palo. Para decirte algo. Ah, va, espera, espera. Oye, niño. Uh-huh. Acabo de hablar con la teacher. La teacher no pudo venir a grabar con nosotros. Cuando lo dijimos en... Mmm. En el alma. Porque está enferma. Ay. X. ¿Qué es? Eh... Me dijo que la diera salud a ustedes. ¡Saludos! ¡Saludes! Y saluda a su esposo también. ¿Cómo se llama? ¡Saludos esposo! Anderson, Enrique. Enrique, diré yo. ¡El gordomelo! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud, gordomelo! Se parece algo al gordomelo porque está algo fortanchón él. No. No, pero poquito. Está gordo. Fortanchón. Mira, gordomelo. Bueno. Ya va a ser picada. No, ¿para qué me vas a hacer? No, mejor después que... Después que... Usted me trabo de esa cosita. Mira, mira. Mira, ya con esto. Mucha hijo, para estar tomando agua en el río porque se me trabo una cosita. Pero era chiquita. ¿Pero era chiquita? Era chiquita. Mejor antes cortemos este video. Ya después se acaso se acaba. Sí, pues caminando. Yo estoy sudando. Y el agua. 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 Yo creo que después es el fresco también de este. Ah, sí. Una flor de... Solo se mueve y ya quedó buenísimo ya. Es que ustedes a mí me han dado mentiras. Porque... Porque eso no sé si se come. Si se come. ¿Quién se come? 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 Pero bueno. Ay, no le creo. No, pero... Yo comí mucho. ¿Y ahora también lo quieres comiendo? Yo no. Yo. Ay, pobrecito. Saúl también. ¿Saúl también? Café con pan. ¿Cómo le vamos a separar a las nueve? Pero... A las nueve... ¿Ves la pa? Pero... Nueve cafecitas. No, de verdad no se puede. No se puede. Ay, no. No son bromas. No. Ya no. Ay, vaya, pues señor. Yo lo había batido. ¿Cómo es? Ay, yo no quería comer pan. Yo sí, porque yo... Eso nunca lo había comido. Primero, yo... Yo diélogo. Pregúntale a tus abuelas. Las abuelas sacaron la etapa julio. Y ella te va a decir, sí. Y ella te va a decir, ¿no? No, hombre, las semillas te... Es que Saúl, mentira. Los tíos mejor pasen. Sí. Es que... A ver si le comen. Pero eso sí que me trabo algo por aquí. ¿Ah? Es ligoso. Las cosparitas encima es dulce. Es ligoso. Estamos a dar a las semillitas. Las semillitas son muy ligosas. No, es que las semillitas no le comen. ¿Sólas, ahora sí? Ajá, las semillitas. Hola. Después le van a dar... No, no, se come, señor. Se come. Se come. Semillitas de... Pero sí. ¿Qué le ha probado yo ahí? Yo no, yo quiero, pero... Seguí la gota. Porque si es el apete. Bueno, sigamos. ¿Qué es? No, no me gusta probar... No me gusta probar cosas así. ¿Por qué? Que nunca lo haya comido yo. A mí me dieron mentira, pero bueno. Se abuelve, yo mentira. Vaya sabores. No, no sé, fíjate. No sé si se pueden comer. Ajá, y no se pueden comer. Bueno, si van, los invito a verla así mañana no aparezco en el Juni. No, mentira. Eso no es, a ver si se come o no se come. Sí, ya de mañana. ¿Aquí se ha pasado aquí, va? No, era, era, era pasada. Sí, a ver. Sí, muchas, les voy a contar algo. ¡Al abra! ¿Qué? Nunca jamás le ha seguido un toro, lo que sea. Nunca jamás. Ni nunca a mí. Oh. Una prima mía, que se llama Lupe. ¿No lo vemos ayer? ¿No lo castiga a él? Aquí, ahí va. Ajá, sí. Una vaca parida, la señor. Y por allá, cayó encima. Una vaca que era más mala, ya me voy a caer aquí yo. Ay, no, yo no me quiero caer porque aquí sí me va a doler. Vaya, vaya. Reto que se vaya así de rodete para abajo. Pero así de chup. Ay, no, la mano me va a golpear. Cállate, Kiki. Pasen, pues. Ya casi me caí. La Claudia ya botaba la agua. Aquí está bien fuerte. Es que, ¿cómo están las raíces por eso? Mira, la vine aquí de acá y la tirada vamos, pues. Para la cosa. Ajá. Eh, hay que venir un día aquí al escoger basura. No hay arribita y un puentecito. ¿Para cruzarse para que la de la perla está bien ando? No. O ya no está hondo. O ya no, pero antes sí está. Lo puede arrestar a algo usted, fíjese. Laura, aquí dice que sí era bonito. Lo que yo quiero conocer es un burro. Son bonitos los burros. Ahí en el Magalí había burros, dicen. Los voy a invitar a bañarlos. Había en Bernardo. ¿Ya he visto a la burra? Miren, ¿quién quiere eso para ahí? Andan llaves caminando. No, hombre, aquí andamos. ¡Eh, muchachos! Laura, para esta gallina, para... ¿Cómo se llama? Para... 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 Mira, está bien, gordita. Eh, eh, yo los invito a bañarlos. Yo los traía a bañarlos. Bañar. Es la invitación, pero ya todos nos bañamos. No, pero... Pero... Eh, ahorita sí está la del agua. Yo no me he bañado. Ay, no va, pues no me he bañado. ¿Y por qué no? Vamos, vamos, pasemos a tocarla. Tengo que calor, tengo. ¿Por qué no te bañaste? No le trae recuerdos a este. Gallina. ¿Ah? Vaya, hay recuerdos a este. ¿Qué? Este lugar no le trae recuerdos. Eh, mira, niña Laura, ahí hay... Eh, mire, ¿y ahí qué hay? Pues abajo de esa cueva. No sé. Oja, pasamos a... Oja, yo les quiero... Que toquen el agua es menos riva. ¡Sí, es bonito! ¡Sí, es bonito, está bien! Mira, aquí es la de la... Aquí me trae recuerdos porque aquí venimos a comer una sopa. Ah, una sopa... Las mariscadas creo que eran las que venimos con... No, con la playa también. Con la sopa de pollo. Con los... Con los juniors. Con los juniors venimos... Con los juniors venimos... Con los juniors venimos... ¿De verdad que todavía no está volando? Sentimos los juegos. ¿Qué es eso? De un olor. Este es uno. ¿Uno qué? ¿Tuyo? ¿Uno mío? Ajá. ¿Y de qué? Sí, de uno es que... ¿Y de uno de tuyo? ¿Y de uno de tuyo o de otro? ¿De aquí están viniendo arriba de las manos? ¿Y de Laura? ¿Y de Laura? ¿De aquí están viniendo a traer tierra para hacer los adores? No. No, no, ¿de aquí? Aquí los tuncas vienen a revolcar. Sí. Es que los adores conmigo. Miren, pues, si les tratemos de agua, sí va a estar épica. Laura, si a vos te regalaran algo que vos querés, ¿qué te hicieras que querés? No, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? Que si alguien te dijera qué querés de... ¿Qué vos te hicieras? ¿Vos? ¿Y vos? Yo, yo, yo... ¿Qué hogar? No, a mí lo que me regalaran. ¿Qué hogar? Pero sí, yo lo que yo sí... Yo quiero comprar es... Es... Un Play. Yo lo que quiero estar entre un intento y una patineta. Un switch. ¿Un intento y una patineta? ¿De cuál intento crees? no pero que tenés que si la marca pero son como tipo también yo quiero pero si no una un switch las patinetas y son bonitas que tienen cuatro llantitas chiquititas una de esas que a mí me gustan en color rojo morado camina para atrás está al lado está agua aquí no me voy a bañar pero las agarra a la tarde no pero ese es de agua esto es junior pues si junior yo creo que yo no voy a caer a ver por eso más rinita en las amplias porque va a ir a vivir a mí me gusta y si me vas a hacer bañarse no ni yo bueno señor que verdecito